Muy buenas noches, mi pueblo querido de Ayacucho, ¿cómo están? Supongo que con frío, yo también. Bueno, agradecerles de todo corazón por todo el apoyo que me han brindado a la municipalidad, por darme esta gran oportunidad para poder encontrarnos otra vez. Por todo esto de la pandemia no ha sido posible poder hacer conciertos o presentaciones y estoy muy alegre y contenta por verlos, bueno, por estar con ustedes. La siguiente interpretación que les voy a dedicar se titula Mayupichay Huachacunapas. Esta es la canción con la que audicioné en la voz Kids y me trae muy bonitos recuerdos. Espero que sea de su agrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias a Abril Navarro por la invitación Gracias a ti Es un honor tremendo poder cantar contigo Gracias por haber dejado en alto nuestra música yacuchana Huamanga te recibe con muchísimo cariño Muchísimas gracias por siempre Muchísimas gracias, en serio estoy muy agradecida Bajo una aurora sonriente Se fue mi madre para siempre Rodeada de dulces cantos Murió la flor de mi sueño Como aguacero en los campos Riegas de amor su hermosura Como lucero en las noches Riese la luz a este canto Como arrancarte el corazón Si es a mi madre a quien perdí Como llegar al cielo de Dios Para arrancarla de su lado Maripiras ya y huaytachá Y ahí ya falta pa' tu día tú y ti Ay, de tu amor que es tan grande Quiero vivir eternamente Si fuiste ejemplo de madre Por el que ausentaste nuestras vidas Si fuiste la flor hermosa Por el que extraviaste nuestros sueños Como arrancarme del corazón Si es a mi madre a quien perdí Como llegar al cielo de Dios Para arrancarla de su lado Rodeada de dulces cantos Último adiós a mi madre Y rompieron los sueños Y rompieron los sollozos Lloran guitarras Triste adiós Música Música Corriada de dulces flores, un íntimo adiós a mi madre Que rumpieron los hoyosos, llorando y carras tristes adiós En un silencio infinito dejé a mi pecho mi dolor ¿Cómo arrancarte en el corazón esta razón de perderte? ¿Cómo llorar sin tu calor? Si hasta mis lágrimas perdí Si hasta mis lágrimas perdí, si hasta mis lágrimas Perdí Muchísimas gracias Muchísimas gracias hermosa